El curso es cómo convertirte en experto en QuickBooks y conmigo lo vas a aprender de una manera muy fácil y dinámica. Así que en este módulo vamos a arrancar, pero no voy a empezar con lo que es el software, sino voy a empezar con la base de lo que es la contabilidad, porque obviamente este software es contable. Para que tú tengas resultados extraordinarios usando este software, necesitas tener unas pequeñas bases contables que yo te las voy a enseñar, yo te voy a decir cómo funciona realmente la contabilidad para que se te sea más fácil el que tú entiendas el programa y lo más importante, que al final esos estados financieros, que es el resultado de todo esto, sean congruentes, estén bien hechos y los hiciste tú. Así que vas a aprender conmigo, empecemos. Para mí es importante ponerte esto primero, porque quiero que internalices y sepas lo importante que es la parte financiera en tu negocio, lo importante que es tener unos estados financieros, bien, lo importante que es tener para tu negocio, tener el control de tus finanzas, pero anticipadamente a las cosas y eso es lo que hace la contabilidad y eso es lo que te va a ayudar este programa de QuickBooks, lo que vas a aprender conmigo para que tú estés siempre adelante, anticipándote, anticipándote. Y otra de las cosas importantes en la anticipación es la parte jurídica. La parte financiera es bien la parte jurídica. Si tú tienes las dos, estas dos partes bien en tu negocio, pues tu negocio siempre va a estar creciendo, creciendo, creciendo y nunca en ningún problema o situación. Entonces, aquí te estoy hablando del poder de la anticipación, lo que es del análisis jurídico y financiero para medir el lugar que ocupa tu negocio, hacia dónde se dirige y poder visualizar los puntos ciegos que podrían meterte en dificultades, es importantísimo para cualquier negocio. Tener la parte financiera bien y a la par la parte jurídica. No te quiero decir que estés pagando mensualmente un abogado, pero tienes que tener un contacto de alguien, alguien que en el momento que necesites está ahí y más que todo anticipar. O sea, si tú vas a hacer algún contrato, pues que lo revise alguien, en especial si hablas de contratos de mucho dinero. Y es importante también porque si tú empiezas a crecer y a crecer alguna demanda o algo y no esperar a que ya te estén queriendo llevar o que ya las cosas estén ya a punto de ir a un juicio o lo que sea, no, hacerlo con anticipación, tener esa protección, ¿ok? Entonces, cuando tú tienes también la parte financiera bien, cuando tú has tomado el control de eso, tú sabes a dónde se va cada centavo de tu dinero, tú sabes en qué gastas. Entonces, y eso te enseña este programa y cualquier programa contable, eso te enseña y te indica la contabilidad, a dónde se va cada centavo. Y la pregunta que yo le hago a todo empresario, porque hay muchos empresarios que están tomando este curso para tomar control de su negocio, otros porque quieren llevar la contabilidad de alguien más, entonces tú tienes que saber lo importante que es para que transmitas a tus clientes también. ¿Con qué frecuencia revisas, analizas tus informes financieros? La mayoría lo hace casi cuando va a hacer los impuestos y lo importante es hacerlo diario. Si tú tienes tu contabilidad y empiezas a hacer y utilizar el software y hacerlo día a día, tienes una contabilidad actualizada en tus manos, estás más adelantado que los bancos y ahí tienes el control en tus manos, ahí porque tienes una contabilidad viva, pero lamentablemente la mayoría de los dueños de negocios te responden no, no, no lo reviso, no lo hago con frecuencia, no sé cómo estoy, cuando hago los impuestos ahí me avisan, claro, le dan el susto. Entonces eso es alarmante y muy abrumador. Así que esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Tú que vas a empezar a llevar libros de alguien más para que tú también transmitas esto a las personas que van a confiar en ti, para que les lleves la contabilidad. Y si eres alguien que está llevando este curso para llevar y tomar control de su propio negocio, pues ya sabes la gran importancia que es esto. Entonces aquí te puse que para pilotear un avión debes poder interpretar todas las indicaciones incluso en condiciones de niebla. Eso es súper importante porque no todo el tiempo las cosas están bien en la parte global, económica, al menos en estos tiempos, como tú ves cómo está el planeta, no, tienes que aprender a pilotear ese avión, o sea, tu negocio, interpretar también incluso en condiciones de tinieblas, en tiempos de invierno, en tiempos oscuros como los que estamos ahora. Y solamente las personas que se anticipan, las personas que están con el control de su negocio, saben dónde está cada centavo, saben a dónde está dirigiéndose su negocio, pueden sobrevivir. La mayoría, lastimosamente, si no lo tienen, se van a la bancarrota. Y eso es muy triste porque todos lo podemos hacer. Entonces te voy a hablar de los tres componentes claves de la anticipación. Entonces, uno que ya estábamos hablando, conocer, leer, interpretar y medir tus estados financieros. Entonces, es examinar todos los informes, análisis, declaraciones financieras a los que tú tienes acceso y con el programa vas a aprender a tener acceso a todos los reportes. Vas a aprender a sacar cada uno de esos reportes y a revisar. Entonces, la mayoría de la gente no lo hace o no lo hacía, pero tú ya ahorita lo vas a empezar a hacer. Y si simplemente tú vas a llevar tu contabilidad y luego vas a pasar a que te la analicen, que te la revisen, te la revisen, pues tienes que entrevistarte más seguido con tu contador para que entiendas cómo está yendo tu negocio, para que sepas si estás creciendo o no. Porque a veces tú estás en la parte operativa, pero te olvida. O sea, piensas que estás haciendo o haciendo, pero a la hora de la hora ves el resultado y no hiciste nada en números. Tus libros hablan. Pero si yo he estado como de él y de él, he estado, trabaja y trabaja y no pasa nada. Entonces, para eso es el que tú aprendas a leer, interpretar y medir tus datos financieros. El segundo es poner en marcha el sistema para gestionar y medir tus gastos. ¿Ok? ¿Y cómo se hace eso? Tienes que aprender a usar el flujo de caja, que es algo que ya te voy a enseñar cómo funciona. ¿Por qué? Porque muchos negocios gastan dinero en personas, en proyectos, en sistemas que no les ofrecen nada, ninguna rentabilidad a tu negocio. Entonces, recuerda que cada dólar que pierdes puede reinvertirse en el crecimiento de tu negocio. Por consiguiente, tus costos son de verdad mucho más altos de lo que parece a simple vista. Y eso lo puedes hacer viendo, midiendo tus gastos. Para eso es bien importante el cash flow. ¿Dónde se está yendo ese dinero? No es lo que tú estás vendiendo, porque a veces puedes estar vendiendo un montón, pero si no estás recolectando el dinero que vendes porque lo vas a crédito, no estás haciendo tampoco nada. Para eso te sirve y te ayuda mucho el saber utilizar un sistema contable y mucho más este que es súper amigable, que se llama QuickBooks y te vas a volver un experto. Ahora, lo último es utilizar la asistencia jurídica cuando sea necesario, que te hablaba al principio. Los abogados son como los árbitros del fútbol, son los que se conocen todas las reglas legales del juego. A veces uno piensa que es por un lado y no, ellos saben cómo defenderte. Mi consejo es que siempre tengas a la mano el contacto y cualquier decisión que tengas que tomar en contrato, consulta con un abogado, consulta antes, no después, antes. Ten ese hábito de hacerlo, de protegerte, de estar anticipado a todo, no cuando ya es demasiado tarde, cuando vayas a empezar una nueva negociación. En todo sentido, ahora, también asesórate bien. Cuando tú recién vas a abrir tu negocio, también, cuál es la estructura correcta que necesito hacer, de acuerdo a lo que yo quiero lograr, a las condiciones que yo tengo, es súper importante. Y eso te ayuda un asesor, que es el que te ayuda a ver cómo aperturar tu compañía, cómo hacerlo. Entonces, necesitas llenarte de esos profesionales y tenerlos a la par. Y eso te va a llevar a tener éxito en lo que haces. Entonces, acá también te puse lo único bueno es el conocimiento y lo único malo es la ignorancia. Y eso te dijo Sócrates, pero esto se acabó porque vamos a tener todo el conocimiento de aquí en adelante. No voy a entrar de lleno a hablarte de qué es la contabilidad y eso. Eso lo vamos a ver como de pasadita porque lo que necesitas es entrar de lleno, usar el programa y hacerlo bien, conociendo las partes muy básicas y primordiales. Te voy a hablar de los tres estados financieros más importantes. Es que es el estado de balance, el estado de balance, el que balancea. Y por qué es de balance, por qué es balanceo, por qué tiene que estar en balance, o sea, tiene que estar cuadradito. Y te voy a explicar así como en la escuelita, porque yo siento que de esa manera lo pueden entender mejor. Entonces, vamos a empezar con el estado del balance sheet. ¿Qué es el balance sheet? El estado de balance, balancear, cuadrar, igualar, tener en balance. Y te lo voy a enseñar de una manera bien sencilla, así como en la escuelita. A mí me gusta enseñar de esa manera, porque a la final, si entiendes fácil, fácil vas a hacer todo. Entonces, vamos a hacerlo de una manera bien fácil. Si ves aquí, balance sheet, en esta columnita, dice 100 dólares, y acá dice 60 y 40, 100. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente empezó con 60, necesito 40 para igualar a 100. Entonces, en balance, 100, 100. Ahora, ¿cómo interpretamos esto? Esta columna del lado izquierdo, pertenece ya en la parte contable a los bienes y derechos, a los activos, que le llamamos, los assets, los bienes y derechos. Aquí está el cash en efectivo, lo que tienes en efectivo, lo que tienes en la cuenta de banco, en la checking, en la de ahorros. Aquí está todo lo que tú tienes en cash para disponer en el momento. O sea, es corriente, rápido, lo puedes usar. Luego vienen las cuentas por cobrar. Las cuentas por cobrar también son un activo, porque si tú cobras, se convierte en dinero que entra a tu banco, igual lo puedes disponer. Luego viene el inventario. Luego viene el inventario. El inventario también se convierte en dinero. Tú vendes los productos que tienes almacenados y se van a convertir en dinero que va a entrar a tu cuenta de banco. Luego vienen los equipos, los activos fijos, que son los que no los puedes mover, fijos, depreciables. Son los activos fijos, ahí están los edificios, terrenos y los equipos, maquinaria, furniture, lo que tú tienes en equipos y activos depreciables de tu negocio. Todo eso, si tú lo vendes, se convierte en dinero también. O sea, es tuyo. Tú lo compraste, es tuyo. Por eso son bienes y derechos. Esos son los activos. Del otro lado vienen las deudas y lo que debes, que se llaman pasivos. Entonces, en los pasivos están todos tus proveedores, a los que tú les compras el producto, a los que tú les compraste el inventario, a los que tú les pagas los biles de luz, de agua, de la renta. Todos estos están ahí, son los a los que tú les debes, ya son tus deudas y estos están en la columna del pasivo. También están las cuentas por pagar, las cuentas por pagar por préstamos, por líneas de crédito, por las tarjetas de crédito. Entonces, todos están cuentas por pagar. También están los taxes por pagar. Si tú tuviste que el año anterior bastante ganancia y quedaste con un tax a pagar y decidiste pagar poco a poco, aquí están los taxes por pagar, inclusive los taxes por pagar referentes al payroll, a la nómina. Y también están las hipotecas por pagar, que quiere decir el morgue, lo que tú pagas por lo que has comprado a largo plazo, algún bien, algún inmueble. Estas son las hipotecas. Entonces, todo lo que tú tienes que pagar a corto, a largo plazo, están en las deudas y en el lado del pasivo. Y más abajo está propio, capital, patrimonio, que es el equity. Aquí están las inversiones que tú hiciste para el negocio, o sea, tu capital inicial, inversiones que tú hiciste para arrancar tu negocio y las ganancias retenidas, o sea, aquí se van acumulando todas las ganancias que vas teniendo periodo tras periodo, año tras año, que funciona tu negocio. Entonces, para balancear esto, para balancear este lado con el otro, en este caso, el pasivo con el capital se tienen que sumar y la suma de los dos van a dar el valor de los activos. Por eso es un balance, ¿ya? Entonces, aquí, para que me entiendas, ganancias retenidas son las que puedes tú después distribuirte, las puedes retener, por eso se mantienen ahí. Y ya lo vamos a ver ya después plasmado en los estados financieros que vayamos haciendo en el ejercicio, cuando ya vayamos entrando en materia, usando ya el programa. Lo vas a entender mucho mejor. Entonces, aquí está el balance sheet y te voy a decir que es una foto. El balance sheet es una foto. Las fotos no se modifican. Salió así, tu cara salió así, no la vas a poner de este lado ni del otro lado. Ahí está, no se mueve, ¿ya? Entonces, así mismo es el balance sheet. Periodo tras periodo va llevándose los balances y van llevándose los balances. Entonces, desde que inicia hasta cuando decides finalizar o cerrar tu negocio, siempre van a estar ahí, llevándose, aumentando, haciendo cambios, pero vas llevando balances. No es lo mismo el otro que vas a ver después. Entonces, el balance sheet es una foto, que son los activos y también los liabilities y el equity. Los dos están balanceados. Y esta es la fotografía de tu negocio. Y para que tú sepas un poquito más, cuando tú vas a adquirir un préstamo, cuando una persona quiere medir cómo está tu negocio, este es el balance que le dice cómo está el negocio. Si ha tenido ganancias, no ha tenido ganancias en los anteriores años, si tiene deudas, si tiene activos, si tiene dinero, no tiene. Este es el que le hace ver realmente cómo está tu negocio. Ya porque puedes presentar un Profit and Loss del año, perfecto, pero este te dice cómo estuvieron los años anteriores, cómo se manejó tu negocio. Y por eso este es muy importante y es una foto de tu negocio. Ahora vamos a pasar al siguiente, que es el Profit and Loss, el Income Statement, el estado de pérdidas y ganancias. Este es una película, es una movie. Este sí empieza en enero y termina en diciembre. Si es que haces fiscal year, es diferente porque empieza en el año que, en el mes que empieces, digamos, si empiezas en octubre, va a terminar en septiembre, cumpliendo los 12 meses. Entonces, este es una película. Tiene un principio y tiene un fin. Y este estado financiero se cierra cada que terminas tu periodo de 12 meses. Ya todos duran 12 meses. Entonces, obviamente, si tú decides sacar un estado financiero trimestral mensual, pues ahí termina. Entonces, esta es la película de tu negocio y lo para un mes, trimestre, año. ¿Ya? Y el que te muestra los ingresos y los gastos. Ahora vamos con el tercero, que es el Cash Flow. El Cash Flow es uno de los más importantes porque te dice cuánto realmente, de cuánto realmente tú dispones en tu negocio para invertir, para pagar, para operar. Entonces, el Cash Flow por eso cuenta de tres partes. De operaciones, de inversiones y de las financieras, o sea, del financiamiento. Entonces, este también es una película que quiere decir que tiene un inicio y tiene un fin. O sea, dura los 12 mismos meses que dura el Profit and Loss. O el mismo periodo que tú decides operar en tu Profit and Loss es el mismo que es para el Cash Flow. ¿Ya? Entonces, vamos a desglosar un poquito esta parte de operaciones, inversiones y financiero. Las actividades y operaciones, ¿cuáles son? Recaudación de cuentas por cobrar. Claro, tienes cuentas por cobrar. Cuando tú cobras, tienes dinero. Entra, suma. O sea, eso entra dinero a tu banco, está sumando. Ingresos financieros recibidos. Si tú, los ingresos que haces, seas por ventas, por servicios que haces, estás recibiendo. Si los clientes te pagan en el momento, pues ese está sumando en tu actividad de operación. Dividendos y otros repartos percibidos. O sea, si tú has recibido algo más, por lo que sea, otros ingresos que tú tengas, también suman a tu Cash Flow. Ahora, ¿qué es lo que resta? Pagos a proveedores y la nómina al personal. Eso va restando la parte de tu dinero en la operación de tu negocio. Los intereses que pagas también restan. Los impuestos que pagas también restas porque están saliendo. Ese dinero está saliendo de tu cuenta de banco. Y otros gastos pagados. Cualquier cosa que tú pagues, que sea de la parte operativa, es lo que resta. Ahora, vamos a las actividades de inversión. En las actividades de inversión es venta de activos fijos. Te dije que cuando tú tienes, que estaban en el lado de los activos, estaban tus equipos, tu edificio y todo, y los activos depreciables. Todos esos activos, si tú los vendes, se convierten en dinero. Entonces, eso incrementa tu Cash. Y cualquier inversión que tú tengas, si tú vendes, se convierte en Cash. ¿Ya? Ahora, cuando tú compras activos, o sea, tú dices, oh, voy a comprar un nuevo vehículo, voy a comprar una nueva maquinaria. Eso resta tu Cash. O sea, va a salir dinero de tu banco. Entonces, eso resta. Si tú dices, voy a invertir en esto, en acá, en allá, por acá, también resta. Entonces, está saliendo de tu banco. Y cualquier otro desembolso que tengas de inversiones, también resta. Ahora, vamos a pasar a las actividades de financiamiento. ¿Ya? Las actividades de financiamiento, cuando tú obtienes un préstamo, o cuando activas una línea de crédito, pum, entra dinero a tu cuenta. Está sumando. ¿Ya? Cuando haces algún préstamo, recibes algún préstamo, todo eso, cualquier fuente de financiamiento que entre a tu banco, a tu cuenta de banco, está sumando. Ahora, pero cuando tú haces pago de préstamos, cuando tú empiezas a pagar el morgue, las letras que tú pagas, y los dividendos que te toca pagar por algún oficial, algún director de tu compañía, o tú mismo quieres cobrar, sacar tu ganancia por medio de dividendos, estás restando. Entonces, todo lo que sea desembolso de financiamiento, resta. Entonces, ya conoces los tres. Ahora, vamos a ver un cash flow o un flujo de caja ilustrativo. Aquí vas a ver ya en colorcitos, más detalladito. Las actividades de operación están de color moradito. Entonces, aquí, ¿qué ves? El activo corriente y el pasivo corriente. ¿Ya? Ya sabes lo que es el activo y ya sabes lo que es el pasivo. Ya sabes lo que está en el activo y ya sabes lo que está en el pasivo. Bien sencillo. Entonces, las actividades de operación están ligadas a estos dos grupos. Las actividades de inversión son los activos no corrientes. O sea, lo que no es en el momento tangible. Equipos, edificios, ya viste esa parte también. Entonces, todo eso está en inversión. El inventario, ¿ya? Ahora, vas a pasar a la parte del pasivo, ahora, vamos a pasar a la parte del pasivo no corriente, patrimonio. O sea, los no corrientes que son las deudas a largo plazo, lo que tú debes a largo plazo y el patrimonio, lo que tú tienes como los invertidos y las ganancias retenidas. Esto está en las actividades de financiamiento. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al banco a pedir financiamiento, te dan a más de un año. Entonces, ya es más de un año y ya está en pasivo no corriente. Por eso está en esta área y en este color. Bien fácil de darse cuenta para que tú sepas cómo funciona este estado financiero que es el cash flow, el flujo de caja. Aquí vas a ver los tres balances, cómo deben encajar. El balance sheet, el profit and loss y el cash flow, ¿ya? Aquí tú puedes ver de nuevo que el balance sheet es una picture, el profit and loss suma y resta, o sea, suma ingresos, resta gastos y es una movie. Y el cash flow es el que da la realidad de tu negocio en operaciones, en inversiones y en financiamiento, ¿ya? Esto es los tres estados financieros. Aquí vamos a ver que el balance sheet es un atlas. Está todo, como te indiqué al principio. Ahí pueden ver toda la historia de tu compañía. El profit and loss y el cash flow es un mapa, o sea, simplemente un pedacito por periodo de lo que quieren ver. Pero acá en el balance sheet se ve todo, ¿ya? A si tú saques de a cualquier fecha tu reporte, van a ver la ganancia retenida que viene desde que inició tu negocio. Y eso se plasma en tu balance sheet. Entonces, ya acá también te estamos hablando. El impuesto tonto se paga por hacer cosas sin medir y sin un plan. Totalmente de acuerdo. El que anticipa, el que tiene unos buenos estados financieros, no paga impuestos por pagar. ¿Ya? El cash operativo es el más importante. ¿Por qué es el más importante el cash operativo? ¿Ya? Porque ahí está toda la operación de tu negocio. Lo que tú vendes, lo que tú pagas, es lo inmediato. O sea, es el más importante porque es como el que está en el momentito. O sea, el que está funcionando a cada momento en tu negocio. Es como la respiración que tú tienes en tu vida. Estás respirando, eso es. Porque estás operando tu negocio. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver un poquito la definición de contabilidad. ¿Ya? Como les dije al principio, vamos a ver de repilón a sino. Y como todo, todo la contabilidad también es una ciencia social que se encarga de estudiar, medir, analizar, registrar el patrimonio de las organizaciones, empresas, negocios, individuos, con el fin de servir en la toma de decisiones y control presentando la información previamente registrada de manera sistemática y útil para las distintas partes interesadas. Posee además una técnica que produce sistemáticamente y estructuradamente información cuantitativa y valiosa expresada en unidades monetarias acerca de las transacciones que efectúan las entidades económicas y de ciertos eventos económicos identificables y cuantificables que lo afectan, con la finalidad de facilitarte a los diversos públicos o situaciones interesadas. La finalidad de la contabilidad es suministrar información en un momento dado. ¿Qué quiere decir? Que cuando te dicen, presénteme un estado financiero de tal periodo a tal periodo, eso es. Tú puedes sacar y medir y enseñar cómo está tu contabilidad de un periodo a otro, cómo está tu negocio de un periodo a otro. Es la salud financiera de tu negocio. Es la que mide la salud financiera de tu negocio. Esos son los estados financieros y eso es la contabilidad. Entonces, un poquito hablando de los principios de contabilidad generalmente aceptado o normas de información financiera conocidos por la PCGA, principios de contabilidad generalmente aceptado en inglés, la CAR, son un conjunto de reglas generales y normas que sirven de guía contable para formular ciertos criterios referidos a la medición del patrimonio y a la información de elementos patrimoniales. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, que todos estamos basados en las mismas reglas. La contabilidad es mundial. Todos tenemos las mismas reglas. Y esto se logró hacer y se plasmó en la Conferencia Interamericana de Contabilidad en la celebración del Mar de Plata en 1965. Es cuando decidieron que todos se llevemos o lo hagamos de la misma forma porque el mundo es global y ahora al menos que todo está súper globalizado. Entonces, ¿qué es lo único que tienes que tú? La contabilidad es una sola aquí y en todo lado. Lo único que diferencia entre un lugar y otro lugar es la parte tributaria, la parte legal de cada negocio, de cada país, pero la contabilidad en sí, la esencia, la base es igual en todo. Los principios son los mismos. Así que es importante que eso sepas y este programa, este software te va a indicar que todos lo manejamos de la misma manera y que el que es contable aquí en cualquier lado, pues va a entender y le va a ser súper fácil interpretar y funcionar y trabajar con este programa. Y los que no, con estos principios, lo van a ser fácil también. Entonces, quiero que veas que en la parte contable tienes que saber algo bien básico. Lo primero que quiero que sepas es que hay siempre en una transacción contable hay un debe y un haber. Y en una transacción contable tiene que haber un día, o sea, cuándo ocurrió. Bien importante, cuándo ocurrió el gasto. ¿Con qué se pagó el gasto? O sea, ahí está la doble partida. Compré producto, pero ¿con qué pagué el producto? Me lo prestaron, pagué con el dinero, ahí está la doble partida. ¿Y cuándo ocurrió? La fecha. Bien importante, eso tienes que tenerlo bien presente para tener unos estados financieros congruentes, correctos. ¿Cuándo ocurrió el evento? ¿Cuándo ocurrió el gasto? ¿Cuándo ocurrió lo que estás plasmando en tu transacción? Y siempre tiene que haber la doble partida. No hay debe sin haber, no hay ingresos sin gasto, no hay debe, débito y crédito, cualquiera de esas terminologías. Y tú vas a ver en el programa que así se maneja. Debit, credit. Lo que yo te estoy explicando vas a ver en el programa, porque te presenta la plataforma muy fácil cuando haces un cheque. Pero si yo te transformo ese cheque en una transacción, en un journal, vas a ver que ahí tiene el efecto debe haber. Entrada, salida. Eso es lo que tienes que siempre tener presente. ¿Y cuándo ocurrió? ¿Y para qué ocurrió? Para qué ocurrió, vas a decir cuál es la cuenta que tú tienes que utilizar. Entonces, si tú tienes bien clarito eso en la parte básica de tu contabilidad, lo demás, el programa lo va a hacer solo. Tú tienes que tener bien presente esto que te estoy enseñando que es la base. Y obviamente, lo que aprendimos hace un momento, lo que refiere a los activos, cuáles son los activos, cuáles son los pasivos, cuál es el capital o el patrimonio, qué son los ingresos, cuáles son las cuentas de ingresos, qué son los gastos, cuentas de gastos. Eso es lo más importante para que tú puedas determinar y plasmar bien cada transacción en el programa. Porque de nuevo, el programa saca el resultado de lo que tú pones. Entonces, ya, ellos arman todo, te van a armar un estado financiero, pero cómo va a salir el estado financiero depende de lo que tú ingresas. Así que bien importante que conozcas todo esto. Entonces, en la parte de ya QuickBooks, de utilizar el software de QuickBooks, vamos a utilizar la versión 2020 porque estamos en el 2020. Y comprendiendo un poquito la contabilidad de QuickBooks, es exactamente lo mismo que yo te estoy enseñando al principio. Aquí vas a ver en el programa, porque está en inglés, vas a ver que los activos son assets, los pasivos son liabilities, ahí el efectivo es cash, accounts receivable son las cuentas por cobrar, accounts payable son las cuentas por pagar, el equity es el patrimonio o el capital. Y aquí vas a aprender también estas, estas terminologías que son las órdenes de compra, que son los push-up orders, cuentas por pagar, que acá el QuickBooks le llama bills, las facturas, que QuickBooks le llama invoices, los pagos, que QuickBooks le llama payments. Entonces, tú tienes que irte familiarizándote con esto para que puedas entender mejor cómo va a operar el programa. Y obviamente aquí también en el mismo QuickBooks vas a aprender a sacar tu balance sheet, tu estado de balance, tu profit and loss y el otro estado financiero que te estuve hablando que es el cash flow. Entonces, una vez que ya sepas esto, ahora vamos a pasar a abrir QuickBooks, a cómo bajar el programa. Entonces, en esta primera parte hemos visto los principios contables, te he enseñado lo importante que es de la anticipación contable y financiera y jurídica que necesita tener tu negocio, la importancia de los tres principales estados financieros que tú tienes que conocer y cómo funcionan y para qué sirven cada uno, la importancia de cada uno de esos. Eso hemos visto en este pequeño módulo de introducción. En el siguiente módulo vamos a ver cómo abrir el QuickBooks. O sea, te voy a enseñar a bajar el programa, a abrir el programa, a crear tu primer file, tu primera compañía en el programa. Vamos a hacer todo eso en el siguiente módulo. Va a ser súper rápido y sencillo. Lo estoy haciendo por pedacitos para que les sea súper fácil captar y avanzar a la mano. Voy a hacer varios módulos, pero van a ser cortos y súper repetidos. ¡Gracias!